Y antes de ir a una pausa, vamos a ver esta imagen, porque esta es una de las imágenes que marcaron la generación. A la mía, entre otros, cuando éramos niños. Franz Beckenbauer jugando el Mundial de 1970, la semifinal contra Italia. En aquel partido que durante mucho tiempo fue llamado el Juego del Siglo, un jovencísimo Franz Beckenbauer se lastimó el hombro, la clavícula, y como ya no tenía cambios Alemania, y eran los minutos finales o los tiempos extras de ese partido, pues vendaron a Franz Beckenbauer y así siguió jugando. Al final Alemania perdió contra Italia 4-3 en aquel partidazo que, repito, nos marcó a muchos como generación. Cuatro años después Alemania ganó el Mundial con Franz Beckenbauer como capitán. Luego, en 1990, Franz Beckenbauer fue técnico de la selección alemana cuando volvieron a ganar el Mundial. ¿Y por qué todo esto? Porque hoy, hoy, y nos quedábamos con esa imagen, hoy murió el gran Franz Beckenbauer. Murió en su patria, murió en Alemania. Y, pues, para muchos, después de Pelé, el otro gran futbolista mundial, el otro, la otra gran referencia del fútbol, era Franz Beckenbauer. Descanse en paz. Vamos a una pausa. Volvemos, volvemos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!